La actividad que estamos realizando es, los muchachos que vengan, es para que saquen la libreta. Entonces, ellos solamente, como les muestro un volante, que aquí tienen que sacar la fotocopia, el registro civil y todo eso. Entonces, ellos los traen, los traen todos y esto, y tienen que sacarlo. O sea, traen todo esto y hacen la filita y ahí en el sistema le solucionan todo. Y ahí le toman la foto y todo eso. Bueno, para las personas que de pronto, o los jóvenes que ya han sido citados, ¿tienen que ir al batallón o aquí lo pueden hacer? Al batallón. ¿Al batallón? Sí. Y digamos, esa persona estaba para traer documentos, ¿lo puede hacer acá? Sí, este es el distrito del batallón Galán, de nosotros. Pues una invitación que yo les hago es que, o sea, si quieren definir la situación militar, sean a abrir que empiezan las incorporaciones. Y si quieren esto, solucionar esto, la libreta, pues se acerquen acá y traigan los documentos que les digo y ya la pueden sacar y ya la toman las fotos y todo eso.